¿Y qué piensa usted que va a pasar con las cañas de adentro? Ya que el plástico está creciendo tanto. Ya, creo que ya no van a tomar en cuenta las cañas ya. ¿Ah? No van a tomar en cuenta ya. ¿Usted cree que no las van a tomar en cuenta? Claro, porque son muy bien rompibles y que pocas no duran nada. Claro, claro. ¿Y no se cura usted? ¿Pensaría volver a ver si cura de...? Claro, se puede hacer. ¿De plástico? Claro. ¿Esas tremendas bordotas grandes? Se puede hacer esas, vimos, hay todo. Hay de una pulgada. Claro, de varias pulgadas. Se puede hacer. Usted no hay que... Si le digo premios, entre inconvenientes, se puede hacer. ¿Y usted conoce los diccionarios? Sí. ¿Ha tocado? No, no he tocado. Lo he escuchado. ¿Y tanteado? Tampoco, no. Lo he escuchado nada más. Y de ahí no puedo hablar, ¿verdad? No puedo hablar. ¿Habrá alguna vez que haga tarca por acá o que hagan lichiguales? ¿Has oído hablar? Aquí no, aquí en Arica no. En Arica no, ¿eh? ¿De dónde los traen? De Bolivia los traen, de Perú, ¿no? ¿Los lichiguales también? Sí. Allá los traen. Sí. 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 Sí.